Liliana Salina de La Libertad Avanza, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo te pido mil disculpas que a esta hora, ¿sí? Te llame el productor, iniciativa propia. Está bien, lo que me gusta es que pensan por sí mismos, ¿no? Y en eso soy muy amplia. No, a veces son las 10 de la mañana, está bien. Bueno, pero para algunos, no, para algunos es de madrugada. Para algunos, no para vos, obviamente, ¿sí? ¿Qué me decís de los sillazos que hubo en El Libertador? Ahora que ahí, ¿cuál es el hotel Libertador? Que está en calle Córdoba, ahí, a una cuadra de la Garadería Pacífico, creo. Uno de los hoteles más caros. Siempre me quise alojar ahí, pero nunca pude, porque es carísimo. Claro. Vos fuiste una de las primeras que te retiraste, lo vas a botar, pero te retiraste del proyecto y no vas a trabajar. Oye, ¿qué va a poner un peso por un tipo de... Aunque tiene posibilidad de ganar, ¿no? Según la encuesta de Clarín, no sé si lo hacen para que no se baje o si es real, pero hay posibilidades. ¿Vos coincidís con estos legisladores que se fueron ayer de electo, que se fueron de La Libertad Avanza? Por serias discrepancias con el proyecto de Macri, porque dicen que le vienen a colonizar el partido. Y sí, sin duda, sin duda. Pensamos exactamente igual, o sea, yo creo que esta reunión que intentó hacer ayer Javier tendría que haberla hecho antes de tomar la decisión, ¿no? Y no en ese lugar. Y no en ese lugar. Esas reuniones se hacen en el campo, ¿viste? En una cancha de padres. Pero hay lugares, ¿qué es eso? Hay una sede muy linda del Partido Libertario. Sí, sí, sí. Pero él creo que habrá pensado que los iba a convencer, ¿viste? No tenía en cuenta que él creó muchos monstruos, ¿sí? Y que los monstruos se le están volviendo en contra. Pero ¿por qué no aceptan la chantada que es Macri? Y sobre todo Macri chanta, lo mufa, que es Macri lo macrista. Viste que todo lo que han tocado lo han destruido. Ajá, hasta en los partidos lo tienen como mufa, ¿no? Sí, sí, sí. Puedo decirle cualquier cosa, pero no le digas mufa. Si cuando jugó Argentina-Francia, dice, yo estuve en el partido. Ah, y cuando los pelales... ¿Me entendés? No, no, es tremendo. Así que vos coincidís con esta gente. Y tuvieras que tomar la decisión, la volvés a tomar. Más allá de que cambien. Sí, la volvó a tomar. Sí, sí, no, no me cambia la historia. Además, yo sabía que fui la primera que tomé la decisión, porque sabía que esto se venía. O sea, a ver, nosotros tenemos un par de experiencias, Rubén, en esto. Sabemos lo que viene después. O sea, no. Lo que pasa es que dentro de la libertad de avanza también se subestima mucho la gente porque hay gente nueva. Pero hay gente que se está dando cuenta hoy de que este no es el camino. Y yo me acostumbré que hasta el perejil más chiquito hace sombra. Y estos tipos, como tienen guita, se creen que subestimando a la gente van a... Nah. Como decía la mujer esta ayer, que yo lo pasaba por acá, estos negros de mierda, por obviamente los que somos peronistas, hay que pasarlos a deshuello a todos. Y la verdad yo no... Ahora, lo que contestó en la Villaruel... ¿Viste el clip de la Villaruel? ¿Viste? Me levanté más anonadada que todo con el tema de las personas de la insulina. ¿De las personas qué? De las que usan insulina, de los diabéticos. ¿Y qué dijo ahora contra los diabéticos? No, yo te juro, me quería morir... Quería ser una candidata a PIS. Tal vez así, de una fantasía, de una fantasía, de una fantasía jodida como es la diabetes. Es un tipo muy polémico. A ver, puedo encontrar acá y te lo mando y ya te lo mando. Por favor, ¿me podés mandar eso de los diabéticos, por favor? Porque yo tengo diabetes grado 2 y me tengo que cuidar, no comer algunas cosas, no pasarme de mambo, no ponerme loco porque la locura, he probado, me lleva a 190 la diabetes ya al mango, ¿me entendés? Escuchá el tuit. Entonces, la verdad... La solución nunca la tiene el Estado. Hay que dejar de subsidiar volubleses. Si la insulina sube, se paga lo que suele en el mundo. Y no alcanzarlo la gente con los diabéticos, pero con la sala. Está bien, está bien. La verdad que me pones en auto con esto, no, no. Dicen tantas boludeces juntas en un día que los medios obviamente seleccionan y esto de la diabetes que atenta contra mucha gente por esta vida de mierda que tenemos que hacer, ¿sí? Pero, a ver, Rubén, hay una situación, o si te las vas a poder comprar y vas a seguir. Hay personas que no, no pasa por esto, no pasa por nada. Hay un montón de situaciones que evidentemente la ignorancia le hace a responder esto. Es un niño de algún tipo. Sí, está bien. Decime, Liliana, ¿vos tenés la publicación esa de esta mujer? O ya la, Daro, ya la consiguió. Ya la consiguió, Daro. La verdad que otra afrenta más, otro motivo para pelear contra esta gente. Y lo que yo le quiero es mostrar a la gente que está decidida a votar a defesio este monstruo llamado Javier Mirey. Máxime con el tipo más mufa que existe en el país, Mauricio Macri. Que gracias a Dios vienen desde los Estados Unidos a auditarle la cuenta o las cuentas por la fuga de capital. Tal cual. Y ojalá lo metan en cannabis y en el pabellón. Pero la verdad que teníamos una idea totalmente errónea. A ver, yo no sé qué va a pasar después con toda esa gente que nos trató a todos nosotros un caso costado de traición y no ven. O sea, voy a pedir disculpas después porque la traición no la hicimos a las personas que vienen un caso costado cuando llegamos, donde llegamos, pero con una misma convicción y con el mismo mensaje. Ajá. Está bien. Bueno. Querida, gracias. Decime, a ver si este es el tuit de la señora Villarreal. El gobierno que logró que no haya insumos médicos ni la gente se pueda operar o curar del cáncer viene a apurarme con la diabetes cuando nunca escribí sobre eso. ¿Eso es o qué? No, no, no. No es ese. No. Entonces mandame el que vos tenés. Dale. Ahí se lo envío. Por favor. ¿Tenés mi número o el de Daro? Tengo el tucho y tengo el de los dos. Bueno, dale, dale, dale. Listo. Dale. Gracias, querida. Un abrazo. Ahora dice... Chao. Chao, hasta luego. Dice que nunca escribió sobre eso. Bueno, ella lo tiene, así que, bueno. Capaz que no escribió, pero habló. ¿Habría una cuenta falsa, supuestamente? No sé. No, no, no. La verdad, no sé. Siempre pasan estas cosas.